Revolución, clase obrera, soberanía, la hora de los trabajadores. América Latina, obrera, América Latina, obrera, América Latina. Hoy, 13 de agosto del 2016. Bien, vamos a estar con ustedes aquí, con nuestro segundo programa por PDVSA TV. Por cierto, hemos recibido, Alejandra, muchos correos y mensajes de texto felicitando a la hora de los trabajadores. Además, muy buenos comentarios también. Muchas felicitaciones, deseándonos muy buenos deseos. Y vamos a celebrar el equipo de PDVSA TV, que tiene una gran paciencia, está trabajando y adaptándonos a este nuevo tipo de programa. Bien, vamos entonces, para comenzar nuestro programa, vamos con nuestra primera sección. Comentarios sobre el momento político. Bien, y sobre el momento político queremos comentar que en esta guerra económica que nos tienen sometido con la escasez de algunos productos, el acaparamiento, la especulación, la respuesta de un gobierno obrero es la correcta. Es la defensa del salario. Es la defensa de los ingresos. Es repotenciar el poder adquisitivo. Con las medidas tomadas en el día de ayer del aumento del salario mínimo, más lo que popularmente ya se conoce como cestatique. Se llama bono de alimentación, pero ya todo el mundo le dice el cestatique, para recuperar nuestra capacidad. Ahora falta que todo el pueblo, los trabajadores, comencemos a ejercer la contraloría social, que comencemos a vigilar. Porque si no, los empresarios, los abusadores, tratan de apoderarse de ese aumento salarial. Es una guerra, pues que con la especulación tratan de disminuir los que los trabajadores tienen como ingresos. Bien, para ese evento es que tenemos hoy algunos invitados. Alejandra. Bueno, sí, tenemos hoy día 13 de agosto como invitados al coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López. Y también tenemos al coordinador de Relaciones Internacionales de la Central, Jacobo Torres. Con ellos estaremos conversando sobre estos temas y sobre ese apoyo de los trabajadores a las medidas anunciadas ayer por el presidente Maduro. Como bien lo decías, Leonardo, para potenciar el valor adquisitivo, proteger el valor adquisitivo de la clase trabajadora. Bien lo decías, pues. Viene la Contraloría de la clase obrera, porque si vienen los empresarios y aumentan los productos, nada hacemos con eso. Por allí viene la vigilancia entonces. Y bueno, rápidamente pasamos entonces con... Sí, antes vamos a quienes trabajan con nosotros. Claro, claro. Por Radio Nacional de Venezuela tenemos en la coordinación de cabina a Ilvania García, Darwin Consenso en los controles de Radio Nacional, Marcos Viña en la jefatura del canal informativo, Isbemar Jiménez en la presidencia del sistema, por PDVSA TV, en la presidencia del canal, Mari Penyan, Douglas Farfán, gerente de producción, y que nos acompaña en la producción general, Génesis Clema. Bueno, un saludo también a la parte de los trabajadores de PDVSA TV. Bueno, y sin preámbulo le damos la palabra a Carlos López. Vamos, muchas gracias, Leonardo. Hay una cuestión en este debate que me gustaría que caracterizáramos. Nosotros estamos en la construcción del socialismo. La gente a veces se pregunta, bueno, ¿qué es la construcción del socialismo? Bueno, yo les digo, en un estado capitalista hay inflación, hay especulación y no hay aumento salarial. Porque en el salario es donde está el mayor aprovechamiento de las ganancias del capital. Esa es una gran diferencia. Por eso es que las medidas de ayer son un reflejo de la construcción de esa sociedad. Bueno, Carlos, ¿cómo nos vamos a defender de eso? Porque nos vienen duro con eso. Un comentario previo que tenemos que excusar a los compañeros que no llegaron. Nos pasamos ayer todo el día tuiteando y anunciando que venían tres compañeros de Guayana para hablar del plan Guayana socialista. Lamentablemente el vuelo se retrasó y no pude indicar al... Bueno, mejor estamos nosotros aquí sustituyéndolos, hablando de algo que no esperábamos, que era el aumento de salario y de tique alimentario que decidió anoche en Nicolás Maduro. Desde luego, una vez conocí las cifras, porque las cifras son fuertes, ¿no? Yo mismo fui sorprendido, no conocíamos los estudios que estaba haciendo el gobierno. No esperábamos que fuera tanto el aumento de salario, pero bueno, nos montamos en un ingreso mínimo mensual, ingreso incluyendo el tique alimentario de 65.000 bolívares. Ya, obviamente, como ustedes están diciendo, los empresarios se les abren las fauces así, sobre todo la parte comercial, y van a querer seguir con la guerra económica especulativa con los precios. La central bolivariana, precisamente, estamos, después de hacer el balance del primer semestre de este año, estamos en la segunda parte, que es el despliegue obrero, el despliegue de rebelión obrera en el segundo semestre, que tiene dos aspectos fundamentales. Uno es la parte de la productividad, incremento de productividad, acompañado del club obrero y acompañado de la vigilancia de los precios. Es una ofensiva global, que ya la aprobamos en los planes de la central bolivariana, que es un pleno que hicimos en los Caracas, y requiere un despliegue nacional. Tenemos aproximadamente 230, 250 inspectores obreros de la INSO, que han sido entrenados, y ellos van a estar, junto con los militantes de base de los sindicatos, van a estar desplegados a partir de ahora en la defensa de los precios. Para efectos prácticos, creamos siete zonas especiales. La central bolivariana creó siete zonas especiales, que se llaman zona especial de combate obrero, agrupándonos por estados cercanos. Y esas siete zonas de combate obrero van a dirigir todo este proceso, que es la productividad, el aumento de la productividad, con una campaña que se inició ya en agosto, y va a profundizarse a partir del lunes, que es fábrica adentro. Vamos fábrica adentro para la productividad. El segundo aspecto es el club obrero, para trabajar en la distribución de alimentos, para que le llegue a la familia. Y para hacer rendir ese aumento salarial, el club obrero, como una manera de adquirir los productos a precios justos, es necesario para equilibrar el poder adquisitivo del trabajador. Entonces, exactamente, el club obrero, entendiendo que estamos tratando de aligerarle la carga al Ministerio de Alimentación, nuestros club no solamente pudieran recibir la bolsa alimentaria, si se plantea con mucho gusto se distribuye, pero estamos buscando formas autónomas propias, de buscar a los productores directamente en el campo, armar nuestra propia bolsa y llevársela a los compañeros, mediante la organización de los trabajadores, no es ningún trabajo, se tiene que participar toda la base de los trabajadores, en la organización, en la distribución, en el día de que se reparte, para llevarle un club obrero de la central bolivariana a toda nuestra base. Eso ayuda a descargar a la otra parte. Claro, son precios un poco más altos que los del Ministerio de Alimentación, pero no son los especulativos. Son bolsas que pueden oscilar entre 5.000 y 6.000 y 7.000 bolívares. Son como dos precios, el club con los precios subsidiados, con la política de garantizar la alimentación que tiene el Estado, y el otro los precios justos. Justos y especulativos. Los precios no especulativos. Es especulativos y sin intermediarios. Entonces, eso para combatir. Y, por otro lado, como ya dije, el despliegue de las zonas especiales de combate obrero para entrar directamente a denunciar al especulador. ¿Cuáles serían esas zonas de combate obrero? ¿Y bajo qué circunstancias están priorizadas esas zonas? ¿Si es por áreas geográficas? Por áreas geográficas. Los estados que están más cercanos los agrupamos. La zona número uno, comenzamos por Guayana, es el Estado del Tamacuro, Monagas, Bolívar y Amazonas. Después está la zona oriental, que es Ansuarte, que es suprima de Esparta. La zona central son todos los estados aquí estratégicos, que son Capital Vargas-Miranda, Aragua y Carabobo. Después hicimos una zona, el llano lo dimos en dos. Llanos occidentales, que es Portuguesa, Barínes y Cogedes, y llano Centro-Sur, que es Guarico-Apure. Por cercanía de las capitales y por capacidad de movilización, porque van a ser comandos unidos. Y dar respuestas unidas. Y dar respuestas unidas. El otro es Centro-Occidental, que es Yaracú, Lara y Trujillo. Porque es más fácil llegar a Valera desde Baquisimeto que desde Bérida. Pegamos a Trujillo de la zona centro-occidental. Y Táchera, San Cristóbal, la zona andina, y Occidente, que es Zulia-Falcón. Son las siete zonas especiales de combate obrero. Que, como ya dije, tienen esas funciones. Y una más, que es la organización de la Casa Obrera en la milicia, la organización de la Casa Obrera para cualquier contingencia, para mantener la producción en cualquier circunstancia que hay en Venezuela. Y como ya sabemos, el primero de mayo el presidente de la República nos mandó a hacer un acto de disuasión, que si la Casa Obrera está preparada para cualquier circunstancia, eso es disuade de cualquier aventura golpista. Entonces, es que si en el supuesto negado que desplazaron a Nicolás Maduro, a nuestro presidente del poder, la Casa Obrera venezolana está preparando inmediatamente la huelga general insurrecional para regresarlo al poder lo más rápido posible. No nos vamos a ganar lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff. Son como tres aspectos. Producir, movilización política y defensa de la paz. Y defensa de la paz. Bien, antes de pasar, me gustaría hablar con que Jacobo interviniera, porque ya comienzan las matrices de opinión en contra del aumento salarial. Pero antes de ver esas matrices, hay que hacer un concepto. La política revolucionaria, la política obrera es proteger el salario con estos aumentos, proteger los alimentos, subsidiándolos y controlándolos. Es garantizar a la familia. Por supuesto, el plan de los capitalistas es apoderarse a la plusvalía, apoderarse de las ganancias, apoderarse pagándole menos a los obreros. Por algo en el mundo, la gran pelea que hay en el mundo es por el salario. Mientras más bajo salario, más ganancia capitalista. Mientras más alto salario, menos ganancia capitalista. Ese es el concepto del socialismo. Ahora, Jacobo, nos están atacando por dos cosas. Una, que ese salario no va a servir para nada, que se lo come la inflación, que eso es un embuste. Y dos, que no es para todo el mundo. Inclusive, el decreto, lo leíamos esta mañana, incluye la revisión de las tablas, de los escalafones, de los tabuladores, de la administración pública y de todas las empresas que tengan tabuladores. Háblanos de las bondades y después cómo vamos a combatir esa matriz malsana de opinión, Jacobo. Bueno, con los buenos días, yo creo que antes de empezar, invito a los que nos están viendo por PDVSA TV y a los que nos están escuchando por Radio Nacional de Venezuela a un emotivo, feliz cumpleaños, Fidel, que hoy estamos viendo 90 años de vida, 90 años de luz para la revolución. Y bueno, creo que nos sumamos a la alegría, al regocijo de tener, pues, este gran personaje de nuestra historia, por lo menos uno, como lo ha dicho, en distintos escenarios. Yo, desde que nací, he tenido que ver con Fidel. Es decir, desde que estamos haciendo política, Fidel ha estado presente en nuestra vida, en la inspiración de la revolución. Y bueno, desde aquí, les deseamos un enorme feliz cumpleaños y que cumpla muchísimo más para el regocijo de todos los revolucionarios del mundo. Mira, a propósito de lo que tú decías, ¿no? Desde ayer mismo, inmediatamente empezó el anuncio, empezaron las especulaciones en qué va a pasar con el salario, ¿no? En mi muy humilde opinión, compañero, el tema de la inflación asociada al tema del salario es uno de los venenos que utiliza la burguesía y el enemigo para tratar de enlodar la propuesta de defensa del poder adquisitivo y la capacidad adquisitiva de nuestro pueblo. Porque en tal caso, no es el salario lo que produce la inflación. Y en el caso de Venezuela, en el marco de la guerra económica, menos. Porque aquí han inflado la inflación, valga decirlo de esa manera, en ese esquema artificial de escasez, de especulación, de no producción, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer mismo, mucha gente preocupada que, imagínate hasta dónde nos ha llevado la alienación del enemigo, que ven con horror un aumento salarial porque va a aumentar todo. Esa es la primera bendita consideración. Y al final yo lo que les decía, primero que no debe aumentar nada. Y yo creo que hay dos elementos, o tres elementos básicos que debemos resolver. Carlos está adelantando la parte práctica desde la clase, cosa que todos apoyamos, todos estamos, como dice el mismo Carlos, al frente de la tarea en el terreno interno y en el terreno internacional. Pero yo creo que hay cuatro cosas básicas. Primero, quitémonos de encima ese concepto absolutamente petrolero-rentista del subsidio. ¿Hasta cuándo nosotros subsidiamos alimentos y no gente? O sea, cuando se está subsidiando un paquete de harina de maíz, compañeros y compañeras que me están viendo y me están escuchando, así como el pueblo pobre, el pueblo que necesita, lo paga al precio que el Estado hace el esfuerzo en subsidiarlo, igualito lo paga el que compra en el Celso Orgamo o Los Campitos. Es decir, le estamos dando a la burguesía acceso al mismo producto, teniendo a ellos una capacidad adquisitiva que no tiene el pueblo. Por lo tanto, nosotros, por lo menos en la reflexión que uno ha hecho, se trata no es de congelar precios ni de seguir subsidiando productos. Se trata de regular precios a partir de sus costos de producción sincerados y, en segundo lugar, la protección del salario a partir de qué? De la producción y de la vigilancia de que los precios no se especulen. La segunda, ya lo decía Carlos, hay que salir del esquema rentista, de seguir pensando en que todo lo vamos a importar, hay que producir, o sea, y aquí se acabó el pan de piquito, así nos lleven el dólar, el petróleo, el barril, a 100 dólares, como el mismo presidente hablaba ayer en sus reflexiones. Hay que producir, porque no puede seguir tampoco, siendo posible de que sea esa burguesía, con el 80% del monopolio, la que tenga la distribución de los alimentos. Sin embargo, en esta cuestión de los salarios, indudablemente que la matriz es para descorazonar a la gente. Bueno, porque si el capitalista aumenta en el salario y el capitalista aumenta su ganancia desmesurada, se apropia de ese aumento salarial. Una de las cosas que nos gustaría que dejáramos aquí es cómo la central socialista se prepara para defender el salario, porque tampoco nos podemos quedar impunemente, que ellos inflen los precios, acaparen, porque entonces hacen ver la matriz como verdad. Cierto, el salario se infumó. ¿Cómo vamos a pelear eso? Yo le dije a esa central, ¿cómo vamos a pelearlo? Porque en la defensa del salario tenemos que hacerla los trabajadores. Yo creo que lo primero que tenemos que arrancar, Leo, y esto es una reflexión para el gobierno, para los trabajadores, y para todo aquel que está organizado en la revolución. Lo primero que tenemos que hacer, así como es garantizar la producción, que yo creo que es la parte más importante, a resolver en esta golpiza que tenemos con la derecha, tiene que ver con que la defensa de los precios pasa, por eso insisto en el tema de subsidiar gente y no subsidiar productos, pasa también por reforzar el esquema público de distribución de la comida. Nada más saquen esta pequeña cuenta, ¿por qué los tipos chillaron el CLAP? ¿Por qué salen esa parran de gafos de la MUD en la Asamblea DECA a ir al Tribunal Supremo a decir que el CLAP es excluyente, para empezar por ahí? Por supuesto que la burguesía está excluida, el que tiene plata que compra el precio que tenga que pagarlo, no tiene por qué el pueblo pagar las barrabasadas de la propia burguesía ni sus delicateses, nos negamos a eso. El CLAP les duele, porque en definitiva, es un esquema que está permitiendo la redistribución, valga decirlo así, de los productos a quien de verdad los necesita, como los que agregaba Carlos. Es decir, ya no solamente es un problema entregar una bolsita de comida, eso lo hacían los ADECO mejor que nosotros en la Cuarta República, que se robaban la mayoría de los productos, por cierto, en el caso de la Cuarta República, pero en las condiciones actuales no se trata solamente de que el pueblo ya no reciba una bolsa con determinados productos que el enemigo escasea y esconde y contrabandea. No, se trata que alrededor de ese acto hay un profundo proceso de organización del pueblo. En el caso de los trabajadores, le añadimos el tema de la producción como el tema, si se quiere, más importante, porque como te insistía en lo que decía hace ratico, no basta y se es parte de la defensa de lo que le preocupa a la gente, que yo por lo menos desde ayer, desde que anunció Nicolás las medidas, uno lo ha venido escuchando, no hermano, aquí no habrá aumento de productos, primero si nosotros somos vigilantes que no los aumenten y segundo, si somos capaces junto al gobierno y junto al Estado de proteger la red pública de distribución de alimentos. El que quiera comprar harina de maíz a 500 bolívares, váyase para el César Gama, váyase para los campitos, váyase para no sé qué cosa, Suárez, váyase. Suárez. Ah, Suárez. Suárez. Yo no compro de esos abastecimientos, compañeros. Sí, como yo no estoy en un sitio, me sabe cómo se llaman, pero el que quiera comprar harina de maíz a 500 bolos, que lo vaya a comprar en el mercado charcado, si quiere, a el pueblo se genera su propia organización con su gobierno para comprarla al precio justo y es el primer paso para defender este aumento salarial que acaba de decretar el gobierno, porque compañeros y compañeras que me están viendo y me están escuchando, tengamos claro algo, no es este aumento el que va a resolver el problema de fondo, el gobierno lo que está intentando es, en este semestre, en lo que nos queda de este semestre del año 2016, uno, amortiguar un poco la enorme golpiza que hemos tenido durante los últimos tres años, en segundo lugar, proteger como correcta, porque, y disculpa que, a lo mejor me desvío un poquito, pero hay un elemento concreto que acompaña la medida, la intervención de los mercados municipales con una autoridad única, todo aquello, esa olla podrida que se descubrió en Valencia, en el mercado mayorista de Valencia, en el mercado mayorista de Maracay y empiezan a llover denuncias de todas partes sobre, casualmente, sobre el acaparamiento y el esconder los productos, bueno, ya acaban de encontrar no sé cuántas toneladas de leche materna, de leche maternizada y alimentos para recién nacidos en algunos sitios, bueno, la protección del salario pasa también por proteger los centros de abastecimiento de la población, ahora, no es problema solo del gobierno, es de todo aquel que está organizado y a propósito del cumpleaños de Fidel, una feliz frase del comandante en jefe Fidel Castro en los momentos maduros del periodo especial, entendamos que esta no es la guerra de Nicolás Maduro, esta es la guerra de todo el pueblo. Además, Jacob, muy importante, además de, como tú dices, esa vigilancia y el rescate de nuestra producción, también hay que destacar que esta situación ha servido para despertar la creatividad de todos los venezolanos, de todo el pueblo y entonces vemos esas arepas de yuca, esas arepas de plátano y entonces aquí también cabría la observación Sopa de papa, no te lo pierdas. Cabría precisamente, cabría la observación de que esto también pasa por un proceso educativo, formativo, ir cambiando poco a poco nuestros hábitos alimenticios y aprovechar todas esas potencialidades, esos rubros que tenemos en el país como la yuca, el plátano, el ñame, el okumo. Fíjate que cuando hay crisis del capitalismo, para volver al tema del salario, en el mundo ¿cómo resuelven las crisis de inflación, las crisis de producción? Bueno, rebajándole sueldo a los trabajadores. En la revolución es al contrario, por lo tanto, nos toca a nosotros los trabajadores emprender la defensa del salario. Hay algo más, un elemento adicional, defender el salario y proteger el empleo, que tampoco pasa en ninguna parte del mundo. Tampoco pasa. O sea, en muy poca parte del mundo. Venezuela es un ejemplo porque desde luego se volteó a... ¿Usted sabe que en Francia están ahorita cambiando garantía de empleo por no aumento salarial? Para garantizar que... Sí. ...alguna subsistencia. Bueno, la experiencia de Carlos allá en Ginebra cuando hablaba de la penalización, de la tercerización. Es lo mismo. Los sindicatos suizos se asombraban de que en Venezuela hubiera prohibición expresa de tercerización, que nos ha costado terminar desde que erradicarla. Todavía hay reductos, pero es ilegal que haya tercerización. Pero eso es lo más importante que en Venezuela hasta diciembre del año 2015 teníamos la segunda tasa más baja de desempleo de América, de Sudamérica, porque estábamos mejor que Estados Unidos incluso. Bueno, mejor que Estados Unidos está cualquiera, compadre. Tenemos menos desempleo que en Estados Unidos. Ahorita, no tenemos cifras recientes, pero con la... Porque la única que nos ganaba es Argentina, que estaba mejor que nosotros. Ahora está peor, ¿no? Hay que ver las cifras nuevas. Al menos somos los que tenemos la tasa más baja a pesar de los 6.000 despedidos de Lorenzo Mendoza de La Polar, a pesar que están votando gente y nuestro Ministerio del Trabajo de conducir por nuestro compatriota Osvaldo Vera, los van a reenganchar y no aceptan. Ahí estamos en esa pelea. Tenemos que hacer una pausa. El programa cuando se pone bueno viene la pausa. Bien, le vamos a recordar a nuestros usuarios que nos miran por la PDVSA TV y nos escuchan por Radio Nacional de Venezuela que estamos conversando con Carlos López, secretario, perdón, coordinador general de la central y Jacobo Torres, quien es el coordinador internacional. Bien, le vamos a decir que se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto a través del 0426 511-8859. Ya regresamos. Revolución. Clase Obrera. Soberanía. La Hora de los Trabajadores. América Latina Obrera. América Latina Obrera. América Latina. La Hora de los Trabajadores. Revolución. A la Hora de los Trabajadores. Vamos con nuestra siguiente sección. Los Trabajadores participan a través de la mensajería de texto. Bien, y queremos destacar, no todos, pero la semana pasada recibimos 72 mensajes de texto. Y queremos entonces agradecerle a algunos de los compañeros. Frankie Rivas, de Ferrominera. Carlos Viloria, desde Carabobo. Frankie Rondón, de la Federación del Sector Público. Henry Narváez, del Sindicato Cipro Temetal, del Estado Bolívar. Luis Marín, de Bauxilún. Álvar García, desde Huarico. Martín Fuentes, de Ferrominera. Pedro Perales, de Sutralún. Gregorio Alaya, del Sindicato de la Salud, de Huarico. Alexis Peña, de Pequibén. Indira Arevalo, de la Central Socialista, del Estado de Aragua. Luis Moreno, de Aragua. Alfredo Spuner, de Ferrominera. Elvano Sánchez, de la Central Socialista, Raúl Cermeño, de Bonagas. Carla Van Estrales, de la Juventud Obrera. Son algunos de los mensajes que nos llegaron la semana pasada. Bueno, gracias por su aliento. Por su presencia. Y saludando, que el programa ahora está por televisión. Bueno, seguimos con los invitados. Si queremos recordarles que continuamos con nuestros invitados, el coordinador general de la Central Bolivariana de Trabajadores, Carlos López, y con el coordinador de Relaciones Internacionales, Jacobo Torres. Bueno, muy importante, el martes pasado, el martes 9 de agosto, se realizó una rueda de prensa de ahí de la clase obrera trabajadora. Allí estuvieron presentes trabajadores de todos los sectores, del sector salud, del sector eléctrico, empresa privada, y bueno, y allí la clase trabajadora fijó posición en torno a dos temas muy importantes. En este caso, la pretendida, esa pretendida boicot que se le pretende hacer al presidente Nicolás Maduro para la asunción de la presidencia protémpora del Mercosur. Y bueno, y allí los trabajadores comentaban que sigue en pie toda la agenda prevista para este último semestre de este año. Y bueno, vamos a Jacobo, tú como coordinador de la parte internacional, bueno, para comentarnos un poco cuáles son esas actividades previstas, incluso creo que hay un encuentro también binacional entre trabajadores de Colombia y Venezuela. Hay una pregunta que yo me hago, ¿el boicot es contra Nicolás Maduro o contra la integración de los pueblos latinoamericanos? Bueno, tú mismo te dando la respuesta. En principio, Nicolás es la excusa para reventar un nuevo esquema de integración que es Mercosur, o que se empezó a hacer Mercosur. Partiendo de qué criterio, no olvidemos que Mercosur fue un pacto económico-financiero entre cinco países en principio. Ese pacto, en definitiva, solamente servía para el tema económico, el tema financiero, el tema de aranceles, ese tipo de cosas que, bueno, que yo no las manejo tanto, pues en términos de lo que son esos acuerdos comerciales. Gracias al comandante, pues nuestro ingreso a esa instancia se le dio un vuelco. De hecho, se creó Mercosur Social, que no existía, se le dio paso y participación a los movimientos sociales y los movimientos de trabajadores del sur, se fortaleció la coordinadora de centrales sindicales del cono sur como elemento de integración de nuestros pueblos en el entendido de esa cosa pues que maravillosamente pues el comandante supremo Hugo Chávez proyectó para el mundo que se trate de que las integraciones deben ser respetando las asimetrías, respetando las diferencias entre los pueblos y sus economías, pero apuntando más pues a la integración cultural, a la integración política y sobre todo algo que siempre hemos reivindicado como buenos bolivarianos a nuestra integración histórica porque venimos de la misma lucha pues desde hace 500 años. Aquí se le salen las costuras a todo el mundo que son Temer el de Brasil que es Macri el de Argentina o el señor este de Paraguay dos de ellos frutos de un golpe de Estado en el caso de Temer y el caso de Cartes en el caso de este señor Macri pues simplemente ellos lo que están expresando la política imperial que está tratando de recuperar la iniciativa estratégica en la región y que mejor manera pues que derrocando a los gobiernos progresistas o poniéndole palos a la rueda de la carreta. Y que en definitiva la unión latinoamericana con unas relaciones de solidaridad de complementación no les conviene a Estados Unidos Estados Unidos si logra derrotar a todos estos gobiernos progresistas va a imponer el ALCA que es la colocación de sus productos Derrotada en el 2005 por el propio comandante Chávez por Kirchner y por los demás compañeros Por cierto una noticia a los que nos están viendo y a los radioescuchas o a los usuarios usuarios de RNB todavía no me acostumbro a la nueva nomenclatura ayer anteayer se conformó en la Asociación de Trabajadores del Estado Capital en Argentina la AT Capital el capítulo del Comité de Solidaridad con la Revolución Bolivariana dirigido por grandes amigos de nuestro proceso tanto de la CTA como de la CGT que una de las cosas que por cierto destacamos acá a propósito de la Coordinadora de Mercosur la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur que Macri se convirtió en el santo milagrero porque las tres centrales argentinas que estaban en los tiempos de Cristina estaban enfrentadas entre ellas hoy casi tienen una unidad monolítica para enfrentar el intento de restauración del neoliberalismo que sirva eso para conservar la unidad del movimiento sindical en Venezuela tenemos Carlos un mensaje que te mandan a ti aquí buenos días camarada Leonardo mi salud y felicitaciones por el programa y a Carlos López y lo firma Miguel Rivera de Mérida del sector universitario de tu federación saludos Miguel pronto nos veremos allá en la tierra merideña bien la central socialista ha generado una serie de actividades a partir de las conclusiones que se dieron en los Caracas el pasado 22 y 23 de julio y es actividades que tienen que ver con la producción que tienen que ver con el impulso organizativo de los trabajadores Carlos háblanos de esas actividades bueno sé que en Monagas hubo una llave del vidrio en la fábrica de pañales en diferentes sitios háblanos de cómo el movimiento sindical está asumiendo su rol protagónico con la producción sí bueno ese tema que le acabas de meter Leonardo tiene abre un debate importantísimo que se está dando ahorita que lo está planteando la derecha de una forma desvergonzada y descarada que es el tema de las empresas recuperadas es cierto que algunas empresas recuperadas tuvieron problemas de productividad pero lo que esconde la derecha es que esas empresas recuperadas muchas de ellas eran chatarra que los empresarios una vez que digamos chuparon toda la capacidad instalada que tenían durante muchas décadas simplemente se agotó la renta petrolera de la cual eran parásitos y se van del país incluso o las abandonan siendo nacionales o transnacionales entonces nos tocó ocupar esas empresas recuperarlas ponerlas a producir lo cual no era fácil porque era una tecnología ya caduca maquinaria casi de desecho y muchas empresas tuvieron dificultades por eso vale decir los ocho centrales los ocho grandes centrales azucareros porque son nueve ocho de nueve los ocho tenían maquinaria totalmente con 20 30 hasta 40 años de uso obviamente la revolución tenía que hacer una inversión muy fuerte para poderlas a producir pero que es lo que resalta aquí una casa obrera nueva una casa obrera venezolana que está dando el salto que ya no le preocupa en la empresa recuperada o en la empresa básica de Guayana o en PDVSA o en Pequibén en cualquier empresa nuestra socialista no le preocupa en primera instancia que si va a tener o no va a tener contrato o si va a tener o no va a tener aumento el aumento es necesario y el contrato es necesario pero en primera instancia nuestros trabajadores están hablando de producción de elevar la producción el debate que se tiene día a día en todas nuestras líneas de producción los compañeros de Kimberly es el ejemplo más reciente y desde luego hay una ofensiva feroz de la derecha contra los trabajadores de Kimberly una ofensiva feroz contra la derecha de la derecha contra los trabajadores de la empresa de vidrio y monar que se tomó hace dos días y que es lo que dicen que es una nueva experiencia fallida va a ser una nueva experiencia fallida de la revolución nosotros queremos decir el modelo que está fracasado es el modelo rentista heredado de la cuarta república las transnacionales están demostrando que también eran parásitas del rentismo petrolero porque están en Venezuela si y solo si pueden transnacionalizar sus ganancias en bolívar en dólares y como nuestro petróleo ahorita está sumamente menoscabado en su valor por razones que ya sabemos de la guerra internacional del imperio desde luego las divisas petroleras las que entran a Venezuela las usamos para qué básicamente para hablar de lo que dijimos en el segmento anterior empleo salario y misiones sociales para mantener esas tres cosas como no hay tantos dólares para transnacionalizar las ganancias simplemente se cansaron de chupar la renta perrolera nuestra el petróleo de los venezolanos el Kimberly Clark y cualquiera de esas algunas que se mantienen pero a duras penas aquí porque saben que bueno también como quiera que sea están en un país que tiene capacidad productiva que tiene clase obrera productiva mensaje para la central socialista buenos días un cordial saludo a la hora de los trabajadores y a los invitados las obreras cocineras de la patria pedimos el reconocimiento y el respeto por nuestros beneficios sociales porque somos dignas merecedoras de nuestra labor lo firma Jenny Parra de Apure para que lo tome en cuenta ella quiere que lo tome en cuenta la central la compañera está organizada tiene una comisión nacional afuera ahorita hablamos con el compañero que está aquí está esperándolo está esperándolo y están organizando un sindicato nacional de compañeras de los comedores escolares ahora fíjate otro mensajito que Mercedes serpa para que no los compañeros les gusta que le lean sus mensajes desde Santa la verdadera guerra económica está direccionada desde todos los medios de comunicación a los cuales les permitimos mostrar una realidad que no es eso lo dice Mercedes hablando de producción Leonardo volviendo al tema de Mercosur que lo explicó Jacobo hay una matriz de opinión muy incipiente de la derecha también bueno no es incipiente viene desde antes pero ahorita coge cuerpo nuevo de despreciar el Mercosur como una oportunidad para Venezuela y fíjate primero que nada nuestra burguesía exportadora nuestra naciente burguesía exportadora nacionalista que son los que participan en el Consejo Nacional de Provención de Provención de Provención Tienen un universo inmenso de posibilidades de abordar el mercado del sur con exportaciones es más FEDI Industria participa con nosotros en las instancias tripartitas de Mercosur los compañeros van a las reuniones en Montevideo hemos compartido varias veces ese escenario y por otro lado hay una situación mundial de protección de los mercados cerrados o sea Europa la Unión Europea protege su economía con medidas proteccionistas y valga muy bien la regulación y Estados Unidos también y Estados Unidos todos los grandes pueblos colónicos entonces aquí es que quieren que no protejamos nada claro así es entonces Mercosur que es un proyecto en desarrollo de protección de las cinco economías Brasil, Argentina Uruguay, Paraguay y Venezuela de protección y tener nuestra propia capacidad de negociación en bloque con el resto del mundo ah no entonces quieren disolverla Macri el trigo Macri Temer Cartes quieren disolverla para dar entrada plena a los tratados de libre comercio sin ningún tipo de protección de nuestros recursos ni nuestra capacidad productiva y que entren a saco como entraron en la década del 90 en Argentina por ejemplo entonces no hay nada más un golpe contra Nicolás Maduro político porque quieren digamos hacer el cerco político internacional contra Venezuela no es nada más contra la República Popular de Venezuela es además para disolver el Mercosur para que como negociador y tienen ahí un instrumento descarado de los países del Pacífico la famosa alianza del Pacífico por un lado y la otra alianza que es la Transpacífico que incluye a un conjunto de países capitalistas de eso de tipo lo que llamaban alguna vez los fenómenos asiáticos que son en el fondo una explotación descarada y maquiladora de la clase obrera del sureste asiático y de la Asia en general bueno con esos dos instrumentos de libre comercio quieren contraponerlo y digamos derrotar intentar derrotar al Mercosur el evento que tenemos en noviembre en Venezuela compañeros todos los que nos están escuchando y Jacobo es un evento donde le decimos a América y al mundo Mercosur si existe con la presión de la clase obrera de los cinco países que todos sin excepción de las 16 centrales de las coordinadoras centrales sindicales del Conosur que activamos en Mercosur todas están contra Macri contra Temer obviamente contra Cartes y a favor de la revolución bolivariana como el puntal que puede ser la palanca que permita volver a implantar en esos países gobiernos progresistas y democráticos que mantengan el Mercosur entonces tenemos un gran reto este segundo semestre porque Venezuela es presidencia potémpora y va a ser centro de una serie de actividades todas esas delegaciones vienen para Venezuela y Venezuela va a ser el centro de acción para mostrar todo eso al mundo toda esa realidad estamos trabajando disculpa Carlos estamos trabajando además para no solamente producir pronunciamientos en cuanto a lo que está diciendo Carlos sino trabajar una agenda común de movilización en el marco de la crisis estructural del capitalismo porque lo que estamos lo que estamos expresando en el programa y que todos hemos opinado acá apunta simplemente a la gran tragedia que tiene la humanidad hoy un capitalismo en decadencia que está en una profunda crisis cada vez le cuesta más recomponer su recomponer su fuerza recomponerse pues como como capitalismo en la medida en que la revolución bolivariana resiste en la medida que la revolución bolivariana se consolida a pesar de sus contradicciones bueno somos el mal ejemplo para el resto de países de América Latina y es el elemento cual nosotros nos están tratando de de como diríamos de aplastar como como detonante para reventar los mecanismos de integración como Mercosur como la Unasur como la la CELAC que en definitiva han marcado la pauta para el mundo una de las cosas más importantes que que yo destaco pues así como como decíamos lo de la ATE ahora pues del comité de solidaridad que se acaba de generar con los trabajadores del estado en Argentina y una cuñita allí son más de 200 mil despedidos van hay un promedio de mil despedidos diarios en el gobierno del señor Macri en definitiva pues es bueno que nos veamos en ese espejo la idea de que ellos vengan a Venezuela apunta precisamente a decirle un momentico a nuestros trabajadores a esa burguesía loca de acá de Venezuela que no les vamos a permitir lo que está pasando hoy en la Argentina o en el Brasil y tú habías preguntado Alejandra el tema de binacional aquí creo que es importante a propósito de esa reapertura de la que ya se habló los dos presidentes y para que esa reapertura sea consensuada también el tema fronterizo entre ambas naciones y no se atajar un poco el fenómeno del bachaqueo hay decisiones que tienen que tomar los gobiernos ya incluso en la lectura de las noticias Leo lo decía pues como alguna de las cosas que ya están anunciadas por los presidentes pues que ya tienen algunos acuerdos que fueron los titulares de ayer poco a poco en el poco a poco es un poco ir regularizando nuevamente el tema de la frontera en el caso nuestro ya hemos contactado a los compañeros de Colombia de los distintos sindicatos fundamentalmente los compañeros de la central unitaria de trabajadores de Colombia de la CUR con los cuales tenemos relaciones históricas y con ellos estamos proponiéndonos una reunión binacional que salió de nuestra dirección ampliada en los Caracas como propuesta que ya veníamos discutiendo con los compañeros de Colombia con tres agendas básicas tres puntos básicos en la agenda el primero tiene que ver con el respaldo total y absoluto de la clase obrera a los acuerdos de paz que se están produciendo en Colombia dos la como se llama el tema de el a propósito del tema fronterizo pues como lo abordamos desde la clase trabajadora y por supuesto tres lo que sería la agenda común Colombia-Venezuela en el marco tanto de la agenda de la paz pero en el marco lo que también está diciendo Carlos el reforzar todos los escenarios de integración desde una óptica o desde la óptica de la clase trabajadora estamos llegando al final del programa este programa tiene eso que tiene su final Carlos un saludo para ti desde el estado Barinas es Douglas Buitriago de la universidad y el sindicato Sutra Unelles saludos a Douglas igualmente a Douglas ellos son de de Radio Unelles por cierto son de Radio Unelles Dios Gámez presidente de la central bolivariana del Táchira saluda a todos los que están en el programa y también tenemos otro saludo de Belín Ruiz desde Falcón que también saluda otra 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 y otra corresponsal de y también corresponsal bien en el minuto que nos queda ante esa arremetida del capitalismo en América Latina la central ha planteado la unidad del movimiento sindical latinoamericano Carlos brevísimo ¿cómo va eso? porque para enfrentar el imperialismo necesitamos la unidad de los trabajadores el programa está listo para la unidad como ya decía todas esas centrales 16 centrales están de acuerdo con enfrentar estos gobiernos proimperialistas y están peleando en la calle y ya creo que entendieron de que Venezuela es indispensable que mantener la revolución bolivariana porque en supuesto negado que nosotros cayéramos ellos van a estar peor todavía porque somos la palanca que mantiene todo el sistema progresista entonces en noviembre está ese evento pero lo queremos hacer como una una plataforma inicial para principios de 2017 hacer un gran escenario en torno a la presidencia de Potempo de Nicolás de una sur ampliado con otra gente yo quería Renardo rápidamente porque es un programa es un programa de los trabajadores y queremos además hablar mencionar a los trabajadores que no se mencionan en los listados en los listados de ustedes que son los que están en las cámaras los que están en la cónsula de PDVSA TV los que están sufriendo son trabajadores como nosotros nuestro programa tenemos que saludarlos Daniel Terrillo Edward Rivas Harry Olivares Daniel Barrios Daniel Núñez desde luego la productora Genesis Clemens Javier Morín en la cónsula allá afuera y Abraham Vallenilla que es el jefe técnico a todos un saludo nuestro y allá en el máster Erika que no la no la a Jessica que no la es una mención final Leonardo disculpa que te robé un minuto ayer se hizo en Valencia un evento importantísimo que fue Fedindustria con la central bolivariana socialista de trabajadores con factores productivos del estado carabobo que participan en el consejo nacional de economía productiva un evento en función de que en función de respetando los derechos de los trabajadores buscar la paz laboral para levantar la producción o sea producción para derrotar la guerra económica con empresarios comprometidos con eso que respetan la estabilidad que no votan trabajadores como el tipo que él para la revolución bolivariana bueno hemos llegado al final del programa gracias a Carlos López y a Jacobo Torres por su presencia y le queremos hacer un obsequio la explica Sembrada en Carabobo de César Rengifo Carlos bien con esto hemos llegado al final del programa será hasta el próximo sábado vamos a enseñarle los libros a la cámara para que vean lo que le estamos obsequiando hasta el próximo sábado 20 de agosto nos vemos por la señal de PDVSA TV y Radio Nacional de Venezuela Revolución Clase Obrera Soberanía La Hora de los Trabajadores América Latina América Latina Go Soberanía Los Trabajadores o